¡Suscríbete al canal! 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 rezar y amar. Son cuatro metas importantes. Les quiero proponer dos valores para este año. Si lo tienen en cuenta, estoy segurísimo que les ayudarán a obtener las metas que se han planteado. Me refiero a la autodisciplina y a la persistencia. ¿Qué es eso de autodisciplina y persistencia? Persistir es perseverar con constancia e insistencia en lograr lo que quieren. La autodisciplina es el compromiso que haces contigo mismo para realizar una serie de actividades que has planificado alcanzar de una forma ordenada. Persistir consiste entonces en hacer las tareas y estudiar aunque les cueste. Persistir es realizar lo que se han propuesto exitosamente venciendo las dificultades. La disciplina, por fin, significa realizar las tareas siguiendo un plan, un horario de estudios y tareas. Pero sobre todo, sobre todo, no olviden jugar, trabajar, amar y rezar. Les quiero mucho. Cuídense y les deseo un año muy feliz y un año lleno de muchos logros. Hasta pronto. Muchas gracias.